Bienvenidos a nuestra sección semanal de Skype Room. Hoy tenemos la suerte, yo personalmente, de entrevistar a Gala Robles. Ella es bailarina, coreógrafa, nació en Sevilla y desde los 13 años empezó a bailar. Ha vivido en Madrid, Londres, en Roma. Se ha especializado en diferentes disciplinas de la danza, como el contemporáneo, el jazz, estilos más urbanos. Gala, corrígeme si me dejo algo. Todo correcto, todo correcto. En Madrid saltó a la fama, nunca mejor dicho, por ser la mano derecha de Rafa Méndez en el programa Fama Bailar. Y en Londres pudo bailar con artistas de la talla de Rihanna, Shakira o JCJ, entre otros. Ahora tiene base en Ibiza, aquí trabaja como bailarina, profesora de danza y también es coreógrafa. Has bailado en Heart, en Ushuaia y has trabajado para marcas como Coca-Cola, Calcedonia o el Festival de Cine de Ibiza. Hecha esta intro, ahora tengo que hablar de ti. ¡Madre mía! Y esto es muy resumido. Nos gustaría que nos explicaras un poco cómo has vivido este confinamiento. Te hemos visto muy activa en redes sociales. Has pasado de 9.000 seguidores a 24.000 en tiempo récord. Entonces, queremos que nos cuentes un poco esta evolución, cómo lo has vivido y cómo has hecho para pasar o adaptar a algo tan físico o tan de contacto como es la danza al universo digital. Vale, pues a ver, yo todo este tiempo de confinamiento, yo lo he vivido bien. Porque ya de por sí soy una persona que se adapta muy fácilmente a todo lo nuevo, ¿vale? Entonces, para mí no ha habido problema en ese aspecto. Y yo lo tuve muy claro el día que nos mandaron para casa realmente, porque para mi situación fue así, literal. Tuve claro que yo no quería dejar de tener contacto con mis alumnos. Y para mí fue una oportunidad. Es que yo lo vi como una oportunidad, la verdad. Yo siempre intento sacarle el lado positivo, porque el negativo es muy obvio. Y ha estado ahí muy presente cada día en todos nosotros. Pero, mira, algo positivo es que tú y yo estemos ahora teniendo una entrevista, que me haya conocido muchísimas más personas, que yo haya conocido muchísimas más personas. He llegado a conectar con muchísima gente que en otras circunstancias no habría sido posible o no habría habido la circunstancia idónea para que sucediera. Entonces, para mí ha sido una oportunidad de reinventarme y de llevar a cabo proyectos que yo llevaba mucho tiempo viendo, gestionando, intentando ver cómo los sacaba a la luz y no era nunca el momento. Se te plantea y se te pone enfrente una necesidad, ¿no? De decir, a mí no me apetece estar en mi casa y no hacer nada. A mí, personalmente, no me apetecía. No has parado, no has parado. Sí, creo que quien ha seguido mi trayectoria o me sigue en redes ve que no paro, pero es que yo soy un poco así. O sea, yo tengo mis momentos de soledad, mis momentos de parón, mis días, ¿no? Yo puedo tener dos, tres días de decir, desconecto, estoy... Porque yo soy una persona que suelo estar bastante presente siempre. O sea, yo quedo con alguien y quedo con alguien. A no ser que esté esperando una llamada importante o algo que tenga que hacer. Tú me conoces de antes de esto y sabes que yo voy a una comida y mi teléfono está dado vuelta conmigo. Mientras que te dosifiques y te gestiones bien, pues para mí es importante tener una rutina, tener un diario, un propósito diario. Un propósito es decir, tengo este horario, tengo una clase, esta clase por la mañana, esta clase por la tarde, después entreno, me alimento bien, me hago mi comida, me hago mis videollamadas. En fin, para mí eso era importante y a mí así me ha ido muy bien, la verdad. Te lo has currado para conseguirlo, ¿eh? Nada es gratuito ni porque sí. No, eso sí, totalmente cierto. Con este boom que ha habido en redes sociales de mucha gente haciendo directos de todo tipo, entrevistas, clases de cocina, de yoga, de danza. Gente profesional y gente que no lo es. Pues desde influencers a gente anónima. ¿Tú qué crees? Que esto es, no intrusismo laboral quizás, pero lo ves más como contraproducente para la gente profesional del sector o es una oportunidad para llegar a más gente, que más gente coja el hábito de practicar ejercicio, danza en este caso, y que después tenga esta continuidad o coja este hábito que antes no tenía. Pues mira, yo sobre eso tengo una opinión mía personal y es, para mí, toda persona que muestra hábitos favorables para el resto, me parece maravilloso. O sea, mientras que tú no des consejos de algo que no conoces, mostrar lo que tú haces, a mí me parece maravilloso. Yo, por ejemplo, no soy entrenadora personal y he mostrado cuando he entrenado. Entonces, yo te muestro lo que yo hago. ¿Por qué? Porque si a una sola persona de la que te está viendo le motiva para ponerse a entrenar también, independientemente de que haga el mismo entreno que tú, haga otro, decida llamar a un profesional, no lo haga, ya se está moviendo. Si mostrar la comida que tú te haces para ti hace que otra persona se decida a alimentarse bien, a poner un poco de conciencia en qué es, cómo se alimenta, cómo piensa, cómo actúa, cómo hace su día a día. Es que si a una sola persona ya le haces el clic, es que eso ya es maravilloso. Después, me han llegado casos de, oye, Gala, y que me puedes pasar todo lo que tú comes y me puedes recomendar y me puedes... Ahí es cuando yo, Gala Robles, personalmente, digo, no, yo te muestro qué hago yo, pero no te puedo recomendar que hagas lo mismo que yo, porque esto es lo que me funciona a mí. Para mí es maravilloso mostrar hábitos saludables y mostrar cosas positivas para el resto, a mí me parece maravilloso. Esto es así, siempre teniendo cuidado de no decir, oye, yo no soy profesional de esto, esto es lo que hago yo, no funciona a mí. ¿Y tú crees que has notado como toda una evolución en toda la gente desde el inicio del confinamiento hasta el día de hoy? Es decir, ¿crees que esta gente que se ha animado ahora a practicar deporte o bailar, ¿crees que lo va a mantener después de esto? ¿O era un simple entretenimiento o sentirse bien con uno mismo en este momento tan excepcional que hemos vivido? Es que eso es muy particular, porque seguramente habrá mucha gente que se haya dado cuenta que tener un estilo de vida saludable le hace bien. Y si te hace bien durante un confinamiento, te hace bien en tu vida normal. Entonces, creo que habrá habido un elevado porcentaje de personas que hayan dicho, ostras, esto me ha salvado. Cuando hay una situación que te marca, eso hace que haya un antes y un después en ti. Habrá personas que después no encuentran la compatibilidad entre su vida día a día externa del hogar y los entrenamientos, la comida saludable. Entonces, ahí yo siempre digo que calma y paciencia, porque después hay mucha gente que se agobia y dice, es que ya no puedo comer bien, es que ya no puedo entrenar, es que ya no tal. Relax. No hay que culparse por no seguir el ritmo que llevábamos durante el tiempo. Si ahora te hace bien comer lo que te apetezca, no entrenar o entrenar un solo día o X, hay que también permitirse todo. Mientras que te haga bien, en el momento en el que tú te des cuenta de que no te hace bien, pues ahí ya dices, oye, esto no va a ser bien. Falla algo, falla algo. Vale. Y bueno, has sabido adaptarte muy bien a la situación de pasar del offline al online, pero claro, ahora se te plantea una nueva situación, que es, por un lado, volver a las clases físicas y presenciales y por otro lado, seguramente hay mucha gente que no te seguía hasta ahora, que se ha unido a tus clases de manera online y que no son de Ibiza, por ejemplo. Entonces, ¿cómo te adaptas o cómo enfrentas ahora a esta nueva situación? A nivel de medidas de seguridad en las clases físicas, que lo veo muy complicado y soy una primera interesada por saber cómo lo vas a hacer, porque voy a estar ahí, y la parte online, ¿cómo vas a poder hacer para mantener a estos alumnos que se han unido a tus clases? Pues mira, lo primero que he tenido que hacer ha sido crearme un planning de organización, para poder compaginar horarios de online y offline, ¿vale? He destinado X días a la semana y X horas a la semana a las clases online, para todas esas personas que quieren seguir bailando conmigo. A partir de junio, pues, me he unido a una plataforma de clases online, que ya estaba creada para bailarines profesionales, en la cual he creado mi propio canal y ahí yo imparto mis clases online. Entonces, esas personas que están fuera de Ibiza y que no podrán tomar clases conmigo de forma presencial, pues, tienen la plataforma para hacer mis clases online. Los lunes sigo haciendo clases en Instagram, abiertas para todo el mundo, de forma abierta. En la dinámica o el ritmo que llevabas de hacer clases cada día, dos clases al día para adultos, para pequeños, ahora debe ser complicado como cortar en seco, ¿no? Entonces, tienes que mantener una parte de lo que estás haciendo hasta ahora. Sí, claro. He intentado encontrar un poco de equilibrio entre lo que a mí me funciona y lo que a los alumnos y alumnas les funciona, que ha sido muy complejo. Me gusta que nadie se quede sin la opción de acceder a unas clases. Entonces, no todo el mundo tiene acceso a una plataforma, no todo el mundo, a lo mejor, tiene la economía para hacerlo, no todo el mundo tiene la opción, se maneja bien, X. Entonces, he dejado un día gratuito abierto para Instagram y después tengo los martes y los jueves que hago plataforma online. Entonces, lunes, martes y jueves son los días online, ¿vale? En las cuales también hago clases privadas, hago grupos por Zoom. O sea, tengo como muchas ramas abiertas y muchas opciones ahí, pero me estoy organizando guay, la verdad. Tengo un calendario maravilloso que me va avisando que tengo el día siguiente y así me voy organizando. Y después, los miércoles y viernes me los he dejado para los días offline. Ahora me toca maratón de clases. O sea, maratón, pero estoy feliz, estoy muy feliz, estoy muy feliz de tener tantas personas que quieren hacer clase conmigo. Es que eso para mí no te puedo explicar la satisfacción y el orgullo que tengo de... O sea, yo a veces hasta me emociono de decir, es que esta persona se está preocupando porque quiere venirse conmigo a dar clases a donde yo vaya. O sea, eso para mí es una sensación por dentro inexplicable, te lo juro, Cristina. Pero no es algo mutuo que tú has generado y que al final los alumnos por eso te siguen. Sí, claro, no me puedo poner del otro lado, pero yo expreso lo que yo siento. Y para mí es, no sé, es que me hace crecer de una forma de felicidad, ¿sabes? Es muy guay. Y con respecto a la pregunta de las clases offline, pues ahí está, hay un gran dilema. Porque las escuelas para las que yo imparto clases ya han empezado a dar clases presenciales. Pero mi estilo es un estilo muy físico y muy energético. Yo no me siento cómoda, ni yo, ni los alumnos, con una mascarilla. Es inviable. Con lo cual yo estoy esperando y alargando un poco el tiempo para ver qué opciones hay. Ya sabemos las opciones de seguridad, ¿no? Pues las zapatillas no pueden ser las de calle, muchísimas menos personas, aforo al 50%, dependiendo de los metros cuadrados de la sala. Obviamente, higiene, el profe no puede tocar a los alumnos, los alumnos no se pueden tocar entre sí. Es verdad que llega a ser un punto impersonal, que no son mis clases ni mi estilo. Pero yo hoy he ido a una clase de pilates y, bueno, la profe te lo explica. No puedo corregiros de tacto, pero puedo corregiros de voz. Entonces, es mucho más directo, ¿no? A nivel visual y a nivel energía, porque te lo puedo transmitir. No sé, para un metro y medio, dos metros, ¡pam! Te le mando la energía. Entonces, estoy esperando un poco, porque yo seguramente tenga que dar clases con pantalla. Es muy probable. Y los alumnos tendrán su distancia de seguridad, porque yo me tengo que mover por la sala. Entonces, yo sí tengo que tener una forma de seguridad, tanto para mí como para los alumnos. Y los alumnos podrán venir a su clase, hacer su clase normal, quitarse la mascarilla para hacer deporte, con una buena ventilación y un distanciamiento social que se debe y que es lo que aconseja. Eres coreógrafa y bailarina. ¿Cómo ves la temporada este año a nivel de eventos físicos, de shows, espectáculos, en Ibiza en concreto, que es donde estás? Claro. Pues, mira, no la veo mal, Cris. De hecho, yo hoy justo he cerrado unos eventos que hago en un hotel, que es una fiesta maravillosa que se llama Retro Sweat, en el Hotel Paradiso. Y... Entrevistamos a Diego Calvo. Pues, mira, justo empiezo, repito con ellos este año y los miércoles estaré en esa fiesta, pues, bailando, haciendo clases, todo. Entonces, y eso no me ha cambiado porque yo lo tenía el año pasado. Creo que será diferente, muchísimas menos personas. Obviamente, mis compañeros que trabajaban en grandes discotecas lo tendrán un poco más complicado, pero, mira, los que somos profesionales, los que tenemos una buena forma de trabajar, los que somos buenos bailarines, tenemos buena imagen, al final esto es Ibiza, vendes tu imagen, tu profesionalidad, tu creatividad, todo. Bueno, es que la realidad de la isla no tiene nada que ver con la realidad de ningún otro sitio, ¿no? Es como cosas que aquí funcionan, en otros lugares no, y viceversa. Habrá cambio de eso, momento noche, pero es que yo no trabajo la noche, Cris. Entonces, a mí no me cambia. Yo hago eventos privados, eventos con marcas, y seguirán haciéndose de otra forma. Pero... Libre, con menos aforo, pero bueno. Efectivamente. Serán eventos mucho más en Petit Comité, Ibiza es un lugar de villas. Es un lugar de barcos, es un lugar de reuniones, un poco más eso, Petit Comité. Y se seguirán haciendo. A ver, ¿cómo lo digo sin que suene demasiado impactante? En Ibiza es un lugar donde viene gente con muchísimo dinero a disfrutar de sus vacaciones. Sí. No se puede comparar con un Madrid, un Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia. No. Con lo cual, la persona que viene a Ibiza con un nivel económico alto, lo sigue teniendo. La realidad es que esta situación ha hecho que el que tiene poco tenga mucho menos, y el que tiene mucho tenga más incluso. Y estas son las cosas de cuando suceden momentos drásticos en la historia, ¿no? Al final, los que tenemos un punto intermedio y hemos sabido reinventarnos, hemos sabido, podemos mantener si hemos ido teniendo decisiones correctas antes de que sucediera todo esto. Pero esta gente que no tiene tanta suerte y, obviamente, si estás abajo, has ido más abajo. Y el que está arriba, siempre va a ir más arriba. Esto lo digo porque seguramente nos verán personas que no conocen la isla, que no están aquí. Para nosotros es como una conversación súper normal y las cosas que nosotros vemos y vivimos, a veces yo las cuento fuera de aquí de la isla y la gente se echa las manos a la cabeza. Sí, es otra realidad. Es otra. Y, bueno, pues, yo tengo mis dudas de que vaya a cambiar nuestra situación laboral-económica con respecto a lo que yo me dedico a los eventos. Pues que así sea. Ojalá, ojalá. Ya para acabar, queríamos preguntarte cuáles son tus referentes a nivel de danza y también perfiles a seguir en redes sociales, aunque no sean de danza. Cualquier perfil que a ti te aporte, te guste o quieras compartir con la audiencia. Genial. Pues, mira, a ver, yo no soy persona de tener un solo referente, ¿vale? Como todo en general, yo soy de muchos. Yo tengo un amigo mío que es de Barcelona, que a mí me ha hecho muchos clics a nivel mental, que se llama Albert Salah. Y él es coreógrafo y bailarín. Nosotros nos conocimos en Londres. Su forma de pensar, su forma de gestionar de todo a mí me hace siempre intentar superarme. Yo puedo sacar clases online. Al mes, Albert ha sacado algo que tú dices, ¿cómo has llegado ahí? O sea, ¿cómo? Y siempre me hace click. Yo soy muy fan de seguir y de unirme a personas que comparten su conocimiento. Porque el compartir, el ser generoso, es amor y es abundancia. Totalmente. Y ahora nunca hay que crear comunidad. Total. Yo practico el ayuno. Pues me informo a ver cuáles son las personas expertas en ayuno. Yo quiero hacer yoga, ¿vale? Pues voy a ver con qué profesor de yoga conecto. Voy cambiando, Cris. Voy cambiando mogollón. Tengo americanos, profesores americanos, que me gusta mucho verles. Una mujer maravillosa que me encanta, Bright Nicole, creo que se dice en americano. He seguido muchos perfiles de alimentación y de recetas vegetarianas. Porque no soy vegetariana ni vegana, pero me gusta basar mi alimentación en verduras. Sigo más que personas en concreta, sigo publicaciones relacionadas a lo que a mí me gusta. Y eso es un consejo que a lo mejor le puede servir a la gente. Entonces, yo animo a las personas a que no busquen qué otra persona les dé lo que ellos quieren. Sino que ellos piensen qué es lo que quieren y vayan a buscarlo. Pues muchísimas gracias. Ya lo tenemos. ¡Qué bien! Muchos éxitos más, como hasta ahora. Gracias a ti, Cris. Me encanta vuestra plataforma. Me encanta el Skype Room. Os he visto muchas entrevistas. Y me siento muy orgullosa de que me entrevistes. Bueno, pues es mutuo. Gracias por tu tiempo. Y bueno, ya sabes que nos vemos muy pronto. Genial. Gracias. Gracias.